Dispacho presidencial Tengo el honor de estar en este podio presentando un paso más un paso más para esa transparencia que todos soñamos para Guatemala Han habido muchísimas personas que han trabajado en este proyecto el día de hoy va a ser entregado al señor presidente el reglamento que va a regir el decreto 50 2010 que es la ley de extinción de dominio es un paso tremendamente importante para el país para la región y creo que para el sistema que todos queremos en el mundo entero sin embargo antes de presentar el documento y entregárselo al presidente quisiera brevemente contarles y decirles lo que hemos hecho en esta administración los pasos que se han llevado para crear este concepto que todos hablamos de transparencia todo el mundo dice transparencia suena muy bonito pero transparencia es un concepto es un conjunto de procesos que va a llevar una mejor justicia un mejor proceso que es lo que todos hemos tratado de hacer en esta administración se creó la secretaría presidencial de la transparencia ustedes se recuerdan que había un montón de oficinas de transparencia en el gobierno había una serie de áreas que cubrían transparencia pero se institucionalizó y se hizo la secretaría presidencial para comenzar a trabajar el proceso de transparencia así se hizo un gran trabajo y en el Congreso de la República se hizo la ley de acceso de información pública fue uno de los pasos más importantes para comenzar a ordenar el país y hacer ese paso a la transparencia hemos estado constantemente trabajando porque fue el inicio del acceso de información y gracias a países como México que nos contribuyó muchísimo a la formación de este segmento hoy Guatemala de una forma constitucional todos los que trabajamos en el gobierno todos los que manejamos fondos del Estado tenemos que informar a toda la población de Guatemala y tenemos que documentar no solo los fondos sino las políticas luego estamos trabajando en la ley nacional de archivos que está pendiente de su trabajo en el Congreso se fortaleció y se consolidó SECATID que es el control, prevención y manejo de drogas ilícitas en el país y en la región se hizo una política de transparencia con una hoja ruta bien trazada la cual llevó a formar el observatorio del gasto público el cual también ya está trabajando de una forma muy clara para supervisar ver y analizar claramente cómo se utilizan los fondos de la administración pública se hizo también un proyecto con la institución que es el proceso de construcción a nivel internacional viendo contratos viendo las bases de los contratos y los procesos de construcción en el país que era un foco grandísimo de corrupción y lavado de dinero ya somos miembros de la de EITI que es un proceso de análisis de industrias extractivas también a nivel internacional se creó la forma la comisión contra lavado de dinero y otros activos el cual ha estado vigente trabajando muy activamente en el proceso de este de esta anomalía tan fuerte que tenemos en la región y en el mundo entero creamos la comisión contra el contrabando un capítulo multidisciplinario en la que activamente ya tenemos proyectos muy fuertes para controlar también esa porosidad de fronteras la entrada por aire mar y tierra de productos ilícitos en el país internacionalmente somos parte constante de MISISIC tenemos la mesa de seguridad y justicia en el Congreso de la República en donde se está trabajando la ley de enriquecimiento ilícito hoy ley anticorrupción la cual esperamos tener finalizada en pocas semanas también estamos trabajando activamente sobre el control de la ley de información bancaria para delitos financieros ese es un nombre bonito para el secreto bancario que a muchos le tienen miedo pero creo que la ley de información bancaria en delitos financieros es básico no sólo para la transparencia del país sino internacionalmente el fondo monetario ha insistido muchísimo que para que Guatemala pase de la lista gris a la lista blanca tenemos que pasar este proceso y es muy importante que lo tengamos en mente principalmente a nivel del Congreso tenemos la integración con Acción Ciudadana con Transparencia Internacional y con Global Financial Integrity que constantemente están trabajando y analizando todos los procesos de transparencia del país y luego tuvimos como mencioné anteriormente en octubre del 2010 se aprobó y pasó la ley de extinción de dominio con la eliminación de acciones al portador que es un paso tremendo para el proceso de transparencia en el sistema fiscal y tenemos un proyecto específico relacionado con la extinción de dominio que es el proyecto de instrucciones precalificadas para trabajar en el gobierno y en la formación de consejos de inversiones que va a ser tremendamente importante en este proyecto que ha sido y que va a ser utilísimo quiero también agradecer muchísimo al equipo técnico que trabajó en la formación de este reglamento ese equipo técnico estaba formado por miembros del Ministerio de la Defensa Ministerio de Gobernación Ministerio de Finanzas Ministerio Público la PGN y la Vicepresidencia no se me olvida ninguno más pero fue un trabajo muy activo en el cual muchísimos técnicos pasaron más de 73 horas de trabajo que fueron importantísimas quiero finalmente solo hacer una reflexión ayer que estaba revisando todo este proceso pensé que era bueno citar un pensamiento que tuve anoche en que decía que la vida está llena de oportunidades de ideas de líneas de crecimiento de engrandecimiento de superación de energía de estímulo de saber de plenitud y de amor le temo le temo la esterilidad de la simple existencia le temo el retroceso negativo del odio y de la envidia me aterroriza el paso débil y solitario del cobarde y el mentiroso y me engrandece el paso fuerte del victorioso transparente y noble que respeta el valor de la justicia así es que inspirado en esto creo que el consejo entero que ha trabajado este consejo que va a seguir elaborando el proceso de la institución de excepción de dominio vamos a poderla entregar a Guatemala creo una institución que va a ser un paso tremendo para la organización para la transparencia y por qué no decirlo también para muchos fondos fondos ilícitos que le van a ser de gran utilidad al país y al pueblo de Guatemala así es que señor presidente en nombre de CONAVED trayendo el mandato de la constitución de la república tengo el honor de entregarle el reglamento para que se analice por la secretaría y sea firmado por usted señor presidente para que Guatemala pueda en el mes de agosto tenería funcionando esta institución que va a ser de gran importancia este decreto ha sido un avance importante en la lucha contra el crimen organizado creo que una de las formas de luchar contra el crimen organizado es capturar es judicializar las capturas pero si algo les duele a esta gente es que se les quiten los recursos y creo que esta ley va a ser un excelente instrumento para poder seguir presionando sobre el crimen organizado y poder conseguir recursos para fortalecer la seguridad y la justicia del país solo esta semana estos últimos diez días creo que hay varias propiedades que ya podrían entrar a aplicarse la ley y que estas propiedades sean subastadas y esos recursos utilizarlos para seguridad y justicia quiero valorar y reconocer el trabajo del señor vicepresidente y el consejo que empezó a trabajar prácticamente desde que se sancionó la ley y que ahora aunque teníamos noventa días para emitir el reglamento está prácticamente listo ya solo es pasar el trámite de la Secretaría General que ya ha estado trabajando con el consejo entonces creemos que eso debería pasar rápido quiero agradecer a todos los cuerpos al cuerpo técnico que trabajó en ella informarles también de que esta ley ya se trasladaron los recursos para el organismo judicial y para el MP para poder aplicar esta ley y poderla poner en funcionamiento lo antes posible agradecerle al Congreso de la República la emisión de la ley y esperar de que este sea genuinamente un instrumento para golpear a estas estructuras del crimen organizado y que todas esas armas que hoy están guardadas en almacenes se puedan utilizar contra ellos que los vehículos que se han incautado que sin más son más de 500 y pico vehículos en esta administración se puedan utilizar para la misma los blindados para la misma protección de los operadores de justicia que las propiedades que sean utilizadas para hacer actos ilícitos y reñidos con la ley puedan fortalecer los recursos e ingresos para el sistema de seguridad y justicia y yo platicado hoy con el señor ministro de gobernación nuestra administración hasta el 30 hasta el 15 de julio son más de 12 mil millones de dólares eso la mayoría es droga pero ahí no está contabilizado las propiedades que de ahora en adelante van a pasar a ser incautadas para por el uso ilícito de las mismas por el crimen organizado así que creo que es un excelente instrumento legal que se suma a la ley contra el crimen organizado y se suma a una serie de leyes nuevas que están ayudando al ministerio público y a gobernación el poder judicializar todos estos casos contra estos criminales así que muchísimas gracias a todos los que participaron en esto los señores diputados los señores técnicos las instituciones que participaron y esperemos de que en el corto plazo se esté aplicando plenamente esta ley hace falta el nombramiento del secretario ejecutivo que tiene un proceso a partir del primero de a partir del 30 de junio ya se hicieron las publicaciones ya se tienen las solicitudes las aplicaciones y esperaríamos que toda la estructura administrativa se vaya completando a la brevedad posible nuestra función es ejercer la acción de extinción de dominio esa es la función del ministerio público por otra parte está la comisión que se encarga de administrar los bienes mientras que se termine de ejercer la acción de extinción de dominio y una resolución judicial sobre estos bienes cualquier esfuerzo que sea por combatir el crimen organizado pues indudablemente es de beneficio para el país y este es un instrumento adicional a los ya existentes es obvio que esto vendrá a fortalecer a los órganos encargados de la persecución penal y de ahí su importancia y beneficio para el país con esta ley estamos dando un ejemplo a nivel mundial de lo que Guatemala quiere hacer para combatir el narcotráfico y crimen organizado es un paso enorme para que Guatemala no sea paraíso fiscal la compra de propiedades es una forma de lavar dinero ilegal y eso es lo que estamos pretendiendo me parece que se ha dotado a Guatemala de una herramienta indispensable para poder despojar a los carteles de los dineros mal habidos y en la medida en que esto tenga una aplicación adecuada Guatemala va a salir adelante y el dinero mal habido se va a poner al servicio de la justicia y de la investigación de los mismos capos de las drogas tráfico de armas y tantas personas la ley es muy importante la ley creo que hace lo siguiente primero le quita bienes al crimen organizado eso es muy positivo también le da bienes a un estado que necesita más recursos y eso también es importante y además es una señal de voluntad política no solamente de parte del gobierno sino de todos los sectores que apoyaron la ley no solamente de la ley debes sino de los sectores